Hola que tal banda como estan mi nombre es ModeGamer y sean bienvenidos a este nuevo video en lo cual les daré una noticia muy pero muy importante y es una noticia muy buena en este caso para microsoft pues tal parece que el co creador de halo y destiny joseph staden se fue de bungee el pasado 24 de septiembre para perseguir nuevos desafíos y bueno no pasó tanto tiempo para que al fin encontrara dichos desafíos pues a partir del 9 de enero tomó el puesto de director creativo senior de microsoft joseph staden laboró por 15 años en bungee así que técnicamente está regresando a la compañía americana para la que dicho estudio trabajó hasta el 2010 y bueno aquí está la mala noticia la diferencia es que esta vez no volvió para colaborar con el nuevo halo de xbox one en todo caso eso no descarta que pueda trabajar para el próximo halo esta sería una buena pro para toda la saga de halo porque él ha hecho cosas que ustedes tal vez no conozcan así que les daré unos breves ejemplos el director creativo senior de microsoft no solo es uno de los padres de la franquicia de mastership también fungió como director creativo en destiny y halo 3 odyssey él es el escritor de halo 3 y es el director de las cinemáticas de halo combat y bolt y halo 2 y también estuvo involucrado en halo wars así que técnicamente él es el papá de mastership por lo cual es una excelente adquisición por parte de microsoft si él en todo caso se llega a involucrar con el próximo halo como les explico sería volver a las raíces de halo y esperemos que eso suceda y bueno banda eso fue todo por hoy ya sabes si te gustó olvido dejo me gusta compártelo dejo favorito y suscríbete al canal si no lo has hecho para más vídeos de noticias gameplays y todo lo que tú quieras tener y bueno mi nombre eres mode gamer hasta la próxima y no olviden soñar con amorza e e y y y y y y y y